Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que alegría queridos hermanos y hermanas, queridos cristovidentes y de la red de amigos Estar en sus hogares y en sus familias Hoy aquí desde esta iglesia catedral en Adióse de Zipaquirá Para llevar esta Eucaristía hasta sus hogares y hasta sus familias Llevar la bendición de Dios Ayer celebramos la solemnidad del Corpus Christi En este fin de semana estamos celebrando la solemnidad del corazón de Jesús Oramos por todas las necesidades de ustedes Oramos por nuestra amada Colombia para que este virus, esta pandemia pueda pasar Y ustedes y yo podamos ofrecer nuestro corazón a Dios Celebremos con fe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Con la fuerza del Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Pidámosle al Señor que nos purifique Él nos conoce y nos ama Por eso todos digamos Y yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho Con el pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, bondadoso Señor, nuestras súplicas y perdona todos los pecados los que creemos en ti, para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los reyes. Por aquel tiempo, Nabot de Yesrael tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaría. Ahab habló a Nabot diciendo, Dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegando a mi casa. Yo te daré a cambio una viña, o si te parece bien, te pagaré su precio en plata. Nabot respondió a Ahab, Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Se fue Ahab a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot de Yesrael. No te cederé la heredad de mis padres. Se postró en su lecho de cara a la pared y se negó a comer. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo, ¿Qué te pasa que estás entristecido y no comes alimento algún? Él le respondió, Hablé con Nabot de Yesrael y le propuse, Véndeme tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres, te daré otra viña a cambio. Pero él me contestó, No te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó, Ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Levántate, come y se te alegrará el ánimo. Yo misma me encargo de darte la viña de Nabot de Yesrael. Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con el sello de él, enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente, Proclamen un ayuno y sienten a Nabot al frente de la asamblea. Frente a él, sienten a dos hombres, hijos de Belial, que testifiquen en su contra diciendo, Tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces, lo sacarán y lo lapidarán hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas remitidas a ellos. Así proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los dos hombres, hijos de Belial. Se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron de la ciudad y lo lapidaron hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido lapidado y está muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado, dijo a Ahab, Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Yesrael, el que se negó a vendértela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó a Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Yesrael, para tomar posesión de ella. Palabra de Dios. Te alabamos. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo No hagan frente al que los agravia Al contrario Si uno te abofetea en la mejilla derecha Preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica Dale también el manto A quien te requiera para caminar una milla Acompáñalo dos A quien te pide dale Y al que te pide prestado No le rehuyas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí queridos hermanos cristovidentes Desde nuestra catedral diocesana de Sipaquirá Orando por todos ustedes en esta santa eucaristía Llegando a sus hogares y llegando a sus familias Con la palabra del Señor Con una palabra de optimismo Una palabra de esperanza en este tiempo de pandemia Estamos en estos días leyendo el libro De los reyes Y hoy estamos en el capítulo 21 Capítulo 21 del libro de los reyes Y hoy se nos presenta la codicia Codicia Aparecen unos personajes en la primera lectura del libro de los reyes Que escuchamos ahora La codicia De Acap Por la viña de Lot Esa codicia de Acap Por la viña de Lot No es buena Ustedes queridos hermanos Nunca lleguen a la codicia Por las cosas que la otra persona tiene La bot tenía una viña Muy cerca del palacio De Acap Y de Jezabel Pero Acap Y Jezabel Eran unos malvados reyes de Israel Vivían de la codicia Y de la crueldad Frente a su pueblo Eran crueles con su pueblo Con el pueblo de Israel Porque eran sus reyes Nunca ustedes queridos hermanos Ejerzan la codicia Ni la crueldad Con los demás Al contrario Cuando podemos tener la posibilidad De tener Un servicio en medio de la comunidad Es para mirar de qué manera Ayudamos Comprendemos Nos sentimos unidos A aquellas personas Que a nuestro alrededor están Acab Y Jezabel No eran así Vivían de la avaricia Porque tenían un gran palacio Y sin embargo Deseaban lo de los demás Un día Acab Le dijo a la bot Que le vendiera Su terreno Su predio Que tenía Al lado De su palacio De su palacio Pero la bot Le dijo que no Porque era algo Que había recibido De sus antepasados Y quería conservarlo Nabot Rehusó Vender su viña Que tenía cerca Del palacio De Acab Es a él Esa él ordenó Entonces la muerte De Nabot Acabó tomando Posesión De la viña De Nabot Cuando Jezabel Su esposa La esposa De Acab Mandó Asesinar A Nabot Nada menos Que citó A sus vecinos Para que Los vecinos Atestiguaran En contra De Nabot Y los vecinos Atestiguaron En contra De él Diciendo Que él Despreciaba Al rey Y que iba En contra De Dios Queridos Hermanos Nunca debemos Decir mentiras Nunca debemos Atestiguar En falso Ahora se habla De los falsos Testigos De los falsos Juramentos Nabot Fue Apedreado Y muerto Por sus mismos Vecinos Porque Jezabel Así lo ordenó Solo por quedarse Con la viña De él Con su predio Cuantas guerras Y violencias Y muertes En el mundo entero Por las cosas Materiales Por los terrenos Ahora Con motivo De esta pandemia Si nos estamos Dando cuenta Que no hay necesidad De enamorarnos Tanto De las cosas De este mundo De las cosas Materiales Sino que hay Que enamorarnos De Dios Nos damos Cuenta Que Acab Y Jezabel Obraron mal Reyes Malvados Codiciosos Y crueles Con su pueblo Mataron A Nabot Pero el Señor Le habla A Elías Y el Señor Pone palabras En Elías Que le digan A Acab Y a Jezabel Un juicio En contra de ellos De parte de Dios Estos reyes Tiránicos Y malvados Tenían Lo suficiente Y un gran palacio Que tenían ellos Allí en Samaría Samaría Era el lugar Más bello Y hermoso De Palestina Y el palacio De Acab Y de Jezabel Estaba muy bien Situado Porque de allí Se veía Jerusalén El río Jordán El mar Mediterráneo El mar de Galilea Una panorámica Admirable Pero Acab Y Jezabel No estaban Satisfechos Así nos puede pasar A ustedes Y a mí Queridos hermanos Que nunca estamos Satisfechos Y muchas veces Dios nos da Tantos regalos Tantas bendiciones Que no le agradecemos Lo suficiente Sino que Ambicionamos Más A veces No nos damos Cuenta Que el Señor Nos regala Tantas cosas Maravillosas Que ni siquiera Las disfrutamos Ni las aprovechamos Sino que Sino que Amisionamos Más cosas Y tener Más cosas Esta pandemia Nos está ayudando A pensar Que no hay necesidad De tener tantas cosas Sino pocas Y saberlas disfrutar Con nuestra familia Saberle dar Gracias a Dios Por lo que nos regala Dios habló A Elías Y le dijo Habla con Acap Y dile No solo Tú has matado Sino despojado También le dijo Elías Acap Así Dios Pronunció Una palabra Acap Que acabaría Con su descendencia De su casa real Y ya en adelante Ningún Decidiente Suyo Podría Reinar Nunca Testiguemos Mal De los demás Nunca Le hagamos Daño A los demás Aquí Encontramos A Acap Y a Jezabel Haciéndole Daño A los demás Ambicionando Deseosos De tener También También lo de los demás Aunque se tenga Tenemos lo suficiente Y sin embargo Amisionamos Lo de los demás Acap Y Jezabel Cayeron Por su propio Pecado Pagaron Por él Dice La palabra Que Ningún Descendiente Suyo Podrá ya Reinar No Obremos Mal Queridos Hermanos No Obremos Con Injusticia Hacia los Demás Hasta Por estos Días Escuchamos En la Televisión Que hay Hermanos Y hermanas Que son Despojados De sus Tierras O de sus Casas No 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 Lo de sus No No Es Cuesta veces se cometen atropellos contra las personas sin tenerles otra oportunidad. Nunca podemos mandar a la calle a las personas de una manera injusta. Por eso el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 versículo 38 en adelante para el día de hoy nos habla de ser justos y dignos. La justicia ante todo queridos hermanos y la dignidad. Ojo por ojo y diente por diente dice la palabra el que me la hace me la paga. No podemos tener esto mismo entre nosotros si alguien nos hace algo no podemos devolverle con algo peor. Al contrario ojalá que ustedes como yo también nunca hagamos daño a nadie. Si otro se equivoca querido hermano yo no me puedo equivocar. Si yo tengo justicia y dignidad el otro aprenderá a ser justo y digno y nunca obrará mal. La Santísima Virgen María la Reina del Cierro nuestra Madre nos acompañe y el corazón de Jesús que en este fin de semana celebraremos su solemnidad nos regale su corazón de amor para que seamos hombres y mujeres con capacidad siempre de amar y de perdonar. Amén. 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 Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo develace los grandes misterios, ni mi fe las montañas pudiera mover. No tendría valor, ni me sirve de nada. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que compasivo perdone nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro corazón vacilante. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo muy amado, Jesucristo el Señor. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres. Padre misericordioso para con los enfermos y los pecadores y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres nuestro Padre y que cuidas con amor de todos nosotros. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosanna en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por tu amor Y como hizo en otro tiempo con los discípulos Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifiques estos dones del pan y del vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual a víspera de su pasión en la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira como anda la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y siempre En el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre hoy comulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección en la fe y en la caridad Con el Papa Francisco Y nuestro Obispo Monseñor Héctor Cubillos Peña Con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y con todo tu Pueblo Santo Abre nuestros ojos Para que conozcamos las necesidades De nuestros hermanos Inspíranos las palabras y las obras Para confortar a los que están cansados y agobiados Haz que les sirvamos con sinceridad y con amor Siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad De libertad, de justicia, de amor y de paz Acuérdate también de nuestros hermanos que ya murieron Los que han muerto por esta pandemia Señor llévalos a gozar de tu reino Fortalece a sus queridas familias en Colombia En nuestras familias Y a todos los cristovidentes que han muerto Y de la red de amigos Llévalos a gozar de tu reino Y ten misericordia de todos nosotros Bendice nuestros hogares y nuestras familias Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concedemos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con los apóstoles y los mártires Y con todos los santos Te alabaremos y glorificaremos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Unámonos en una misma oración El Santo Padre el Papa Francisco nos ha pedido orar con el Padre Nuestro para que Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros y digamos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un momento de silencio para ofrecer nuestro corazón a Dios para mirar de qué manera obramos con los demás con amor y con justicia. Amén. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oh, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que sana y salva y que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos todos juntos nuestra comunión espiritual. Recibamos la comunión todos espiritualmente. El Señor Jesús llega a tu casa, golpea la puerta de tu casa, de tu ventana, llega a tu casa y dice, déjame entrar, déjame entrar en tu corazón, en tu vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas. Deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya lo hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente. En el altar, que te ha��ado como un gigante al alma fiel en celestial Aid聯icking. Al alma fiel en celestial End proposal. Al alma fiel en celestial Main Signal. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión, Jesús que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 de Jesús.